¡Saca la cámara! ¡Saca la cámara! ¡Ya es tarde! ¡Ah, ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Ya es tarde! ¡Hombre, no lo voy a grabar! ¡Está pillado! Mira, el pie de Eno... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué paraguete! ¡Sí! ¡Está la guagua de Valgrés! ¡Ahí, ahí está! ¡Ah, se fue! ¡Pero no! ¡Hace falta más gente aquí! ¡Hace falta gente de arriba, tío! ¡Vamos para el sur de la vena! ¡Para allá no! ¡Para el otro lado! ¡Para allá no! ¡Para el otro lado! ¿Te acuerdas? ¡Venga, tiras para allá, eh! Yo lo grabo desde aquí. ¡Joder, sí! ¡Es pateo! ¡Es pateo! ¡Es pateo! ¡Y yo ya estamos otra vez! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! ¡Y yo! ¡Mono para allá, ¿no? ¡Vamos para la vena! ¡Vamos, venga! ¡Para uno ahí abajo! ¡Parte!